Pues bien amigos, hoy les presento este aparato maravilloso que es el Philips, el CD quemador, el CR760, pero bueno, este ha sido un quemador de discos compactos que me ha acompañado durante prácticamente 20 años ya, y pues ya está presentando problemas a la hora de grabar los discos, ya está marcando errores en la mayoría de los discos, alguna vez pensé que era error del disco, pero parece ser que no, entonces pues lo voy a revisar, voy a ver si puedo limpiarlo, porque ya va a ser difícil conseguir una lente nueva para este modelo, pero vamos a ver si lo podemos hacer y ver si podemos hacer que funcione nuevamente. Bien, pues vamos a proceder a desarmarlo y a ver con que nos encontramos, creo que nada, son tornillos, ja, no, son torch. Entonces esperemos en torch 10, que esta es la punta que tengo, pueden ver que no es propiamente como los de cruz normales, sino son distintos, y si, este es el bueno, son puntas torch. Y a ver si vamos a levantar la tapa, hacia atrás, y luego hacia afuera, y vamos a ver. Bueno, esto es sociedad de casi 20 años, de nada más tenerlo ahí, y este ha dado servicio, de hecho tiene aquí como cochambre. Ok, y pues bueno, obviamente requiere una limpieza, bueno, la parte que nos importa es la que está aquí abajo, que es justamente el láser, entonces, bueno, tiene este, son dos, aquí hay otros dos, cuatro para quitar esta liberada, esta tapa, pero bueno, si requiere una muy buena limpieza, y pues vamos a proceder a ello, para que quede esto mucho mejor, a ver. Bueno, en general podemos ver que está bastante bien, esta es la parte de las conexiones, estos son los análogos, estas serían las, estas serían las conexiones digitales, estos números, y esta, este último, este que se ve aquí, son las ópticas. Por todo lo demás, está bien, ahí está el circuito integrado, todos los capacitores se ven bien, no tienen ningún problema, entonces, es una cuestión únicamente de mantenimiento, espero. Y bueno, pues voy a limpiarlo, y voy a ver si puedo limpiar también la parte de controles, porque está teniendo problemas con el, con ya los comandos de play, que están en esta parte, entonces voy a ver si puedo limpiar esos microswitches, y bueno, bueno, lo primero es, es esta parte, entonces vamos a concentrarnos en esto. Para quitar la parte del frente, hay que botar estas, que son únicamente guías. Ya liberamos esta parte, aquí sí quedó un poco, está un poco sucio también, entonces hay que limpiarlo con el aire. Esto, y sale, sale completo, entonces, este ojo lo hacemos a un lado, y seguimos trabajando con esta pieza. Pues bien, la parte de láser, ahí está, y pues todo se ve bien realmente, hay un poco de suciedad en esa parte de abajo, pero vamos a limpiar el láser, entonces vamos a mojar bien con un, con alcohol isopropílico, y vamos a limpiar bien, bien, bien. Ahí está, y vamos a dejar que se seque. Si esta es la lente, abajo se tendría que hacerle una limpieza un poquito más profunda, pero, al no verle más problemas, yo prefería dejarla así. Voy a aprochar este mismo alcohol, para limpiar esta parte del transporte. Bien, bueno, pues ya quité la, la panilla de los microprocesadores, microprocesadores, que son los, los switches, y estos son, son difíciles de limpiar, básicamente porque habría que abrirlos, o sea, no son reemplazables, lo único que voy a hacer es ponerles un poco de, de, desengrasante, un poco a cada uno, en la parte de abajo, para ver si con eso, este, podemos limpiarlos un poco, por ejemplo, que la placa dice, 1999, entonces el equipo es más o menos de esa época, del 99, 99, 2000, entonces pues si ya tiene, bastante, bastante tiempo, entonces ahora lo que hay que hacer es, nada más, aplicar un poco, al mecanismo, para que esto haya, penetre, y se limpien, los conductos, y lo mismo, lo que voy a hacer con estos, que están acá, pues bien, ya lo ensamblamos de nuevo, ya quedó, limpio, todo el, el panel de, instrumentos, ya está, pues lo mejor que podemos, hacerlo, entonces bueno, pues ahora va la otra prueba, vamos a conectarlo a la corriente, y ver que, pues que no explote, porque, luego puede pasar, entonces bueno, vamos a conectarlo a la corriente, que de hecho, aquí se puede ver, por ejemplo, esta es la, la parte del alto voltaje, ese sería el fusible, y es un, es un fusible cerámico, uno de los mejores que he visto, en general está en muy buen, muy, muy, muy bien fabricado, este, este aparato, bueno, entonces, ya está conectado, y ahora vamos a, vamos a encenderlo, entonces, vamos a bajarlo ahí, para que lo vean, y, cerrado, leyendo, sin disco, entonces bueno, vamos a presionar, ya funciona el tacto, porque, ya no, no, no hacía eso, entonces bueno, voy a poner un, un CD, justamente un CD, este, grabado, y, vamos a ver, que gracias hace, leyendo, lo detectó muy rápido, todo el tiempo de duración, vamos a ver, ponerle play, ahí está, y fue muy rápida, la, la respuesta, y bueno, aquí se ve que está totalmente grabada, ahora bien, vamos a ver, no tenía problemas con la lectura, sin embargo, ahorita está leyendo demasiado rápido, ahora vamos a poner, un disco, virgen, esto, este tipo de quemadores, de, audio, requieren, únicamente discos, que digan, audio, o, digital audio, entonces bueno, estos que tengo, son de la marca Sony, y bueno, vamos a poner uno, y, lo primero que me tiene que poner, es, OPC, ahí está, aquí marca que es grabable, y, y una vez que pasó, este periodo de OPC, lo tiene que poner, como, listo para grabar, ahí está, listo para grabar, entonces, este, este CD, está, bien, está completo, ahora, bueno, ya de ahí a que, quememos algo, lo que estaba haciendo, era que, estos, estaba quemando, como 10 minutos, y se detenía, yo espero que, ya no tenga esos problemas, si se estaba tardando mucho, en reconocer los OPCs, ahora bien, tengo, tengo, estos otros discos, que son, Maxell, Max Data, CDR Music, de 700 megas, que, eh, pues aquí, lo dice muy bien, CDR Music, Digital Audio, ahí lo dice, Digital Audio Recordable, pero, estos, estos discos, no los lee, bien, o no los había querido leer, y se me hace muy curioso, porque, cuando, este quemador era nuevo, pues yo usaba mucho Maxell, entonces, no sé si sea el hecho, de que estos son de 700 megas, y los otros, pues también deberían ser de 700 megas, la verdad es que no, no, pero son 80 minutos, entonces, bueno, no entiendo, vamos a ver que, que sucede con estos, Maxell, lo está leyendo, ya marcó OPC, y, de ahí tendría que determinar, que sea un, un disco grabable, se está tardando mucho, y, OPC Fail, bueno, esto está pasando con todos los Maxell, y no es un problema que solamente yo tenga, por lo que tengo entendido, todos los Maxell, no los estaba conociendo, pero bueno, al menos ya, ya funcionó con los, con los Sony, y, pues habrá que, que hacer pruebas, de grabación, pero por lo pronto, vamos a ponerle su, su, vamos a ponerle esta, porque si se ve un poco feo, sin, sin ella, por lo siguiente, nada más se coloca, y es, ahí está, entonces ya le cerramos, y ya dice Philips, bueno, tiene que marcar, no disc, y, ya lo marcan muy rápido, bueno, pues ya nada más, es procedimiento de cerrarlo, y, hacer una prueba, quemando algún material, para ver si, la limpieza, ayudó en algo, y, 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 Gracias por ver el video.